Entonces, gracias juecito, pásale por favor el micrófono, ah no, si cada uno tiene su micrófono, vaya, está acendido, pruébelo, vaya, este, ajá, jueza, ¿cuál es su nombre jueza? Darling Esmeralda Darling, Darling, vaya, ponga el micrófono aquí papá, gracias, Darling Esmeralda, ok Darling, ¿usted es una juez dulce o amarga? Dulce Dulce Ay Dios, queremos jueces duros, ¿usted es una juez dura o blanda? Dura Dura, ajá, ajá, ok, ¿y usted sabe bailar? Sí Ah, ¿usted también es tiktoker? No, no le gusta ¿El tiktok no le gusta? ¿pero sí le gusta bailar? ¿qué tipo de música le gusta bailar? Este, las cumbias, bachatas y rancheras Ay, esto ya lo regalaron DJ, ¿tenemos cumbias? Sí Sí, uuuh ¿Queremos bachatas? Uuuh Ya la regalamos ¿Sabes que tenemos una juez bailarina? Ay, papayita y mamayita Vamos a ver su nombre Pero me vamos a ver Bueno, José de Calderón No Hello A ver Ah, sí, bye, bye, bye Ok, tiktoker, usted es una jueza ¿Cuál es su nombre? Melisa Melisa ¿A usted le gusta el baile, Melisa? Me encanta ¿Qué quiere hacer cuando sea grande? Famosa Ay, bien famosa Vaya, ¿y cómo quiere llegar a la fama? ¿Y cómo quiere llegar a la fama? Bailando Ah, bailando Ah, ok Ok, entonces a usted le encanta el baile O sea que a usted no le van a dar paja No No tan fácil ¿Y usted es una juez dura o blanda? Dura ¿Dulce o amarga? Amarga Esto es lo que necesitamos Esta es la Jenny Ah, sí, en el centro la Jenny Ah, pues Jenny le dicen a ella Vaya, entonces usted no va a perdonar Yo no Usted no tiene favoritismo por ninguno No No O sea que solo porque sea la chapupa Le vale que sea la chapupa Sí Si lo hace mal, lo hace mal Sí O sea que usted viene dispuesta a ser Así como quien dice Si lo hace bien, lo hace bien Y si no, pues la riego Me llega Entonces Prepárese ¿Y si es su mami? No importa Porque yo voy a Hacer su trabajo Y si es su hermana? No importa Menos todavía Vaya, el último juez ¿Cuál es su nombre, juez? Yo Apagado Cha, 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 cha Hola, hola, hola Que le prestan el otro Pásale ese, por favor Me dice Vaya, si va a creer Eso quería Pruébele, pruébele Vaya, eso quería Porque ves Así cerran las cosas Vaya Vaya ¿Usted conoce su nombre, juez? Jonathan Pero me pueden llamar Juez Impecable Juez Impecable Impecable Juez Ok, pues entonces ¿Usted tiene favoritismo Por alguno de los que van a bailar? No O sea que Usted no va a perdonar Yo no Juella Juella Vamos a ver ¿Usted va a perdonar o no va a perdonar? No, tampoco Vaya Se le quitó lo dulce Vaya Entonces La dinámica Va a ser así Ellos son los jueces Él es el DJ Pero a la vez va a ser bailarín también Y aquí tenemos al público presente Por favor, un aplauso Y una Una bulla No, no, no Solo el público Solo el público Los que van a bailar son bailarines Y los demás son públicos Un aplauso por favor El público Vaya Ya tenemos al público ¿Y esto es un bailarín? Sí Tiene muy buen público Vamos a ver ¡Aplausos al público! Ah Ok ¡Aplausos al público detrás! Ah Sí tenemos buen público ¿Por qué no se pasa por ahora? Vaya ¿Ah? Es que no quiere pasar ¿Por qué no quiere pasar atrás? ¿Por qué no quiere pasar atrás? Porque sí Estoy bien Ahí ve bien Vaya Ahí ve bien Pues sí Pero ¿Aquí es una silla que era de mí? No Aquí está bien Ah Está bien Vaya Entonces Comenzamos Eso va a ser buenísimo Todo lo diga Ahí sabes Pues vos quitaste con el público Pues ¡Ahora está el público! Ah Pues está en la jugada Está en la jugada Pues sí Ajá Estaba dormido Es que estaba pasando una mosca así Y eso estaba Con la cadera de Arácula Estaba distraído A acabar la mosca que pasó por ahí Vaya Entonces tenemos jueces Tenemos el DJ Tenemos los bailarines Y tenemos al público Entonces prácticamente estamos listos para comenzar Así es de que Vamos a probar si los bailarines ya están despiertos y están listos ¡Una huya a los bailarines! Ah Pues sí Definitivamente Estamos listos Vaya Entonces La música está lista DJ Cuénteme DJ ¿Con qué ritmo vamos a comenzar? Bachata Bachata No le creo Bachata Darling está listo para ver cómo se ve la bachata Ah sí Necesitamos un contador Por favor Joana Contadora Traiga un cuaderno Con papel Lapicero Y todo Lo puede llevar El conteo Atrás Atrás de la llave Entonces que es ella la contadora Vaya Entonces papel Con lapicero Por favor Vamos a hacer un cuadro por ahí Con las parejas Y Y luego el puntaje Que le va a cada uno de los jueces Y Y Y Vaya Vamos a ver si el juez este sabe Qué números son estos Vamos a ver ¿Qué número es este? Cinco ¿Qué número es este? Seis Seis ¿Qué número es este? Siete Siete ¿Qué número es este? Ocho Ocho ¿Qué número es este? Nueve ¿Y el diez? Está pegado Ah ¿Qué número es este? Diez Diez Vamos a ver ¿Qué número es este? Ocho ¿Qué número es Este? Seis ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? Siete ¿Qué número es este? Cinco ¿Y qué número es este? ¿Qué número es este? Que no le soplen papá Que no le soplen ¿Qué número es este? Nueve Nueve ¿Y cuántos años tiene usted? Cinco Ah Ok No está tan mal No está tan perdido Vaya Entonces si estamos listos Porque conoce los números Vaya Entonces Usted sabe que el cinco Porque lo hizo mal ¿Verdad? El cinco lo hizo mal Y si lo hace bien Perfecto ¿Qué número lo va a poner? El nueve Vaya Está bien Está bien Acuérdate que también Tiene el diez aquí Mire papá Este es el diez Este es el mejor Si lo hace súper bien Está el diez Pero si no lo convenció Lo hizo bien Está el nueve Y luego si lo hizo Más o menos Más o menos Va bajando Como por el ocho Luego el siete Luego el seis Y el Por último El cinco Así que Ya sabe ¿Verdad? Vaya chido Entonces usted sí Conoce los números ¿Verdad? Si ¿Verdad? Si lo conoce ¿Verdad? ¿Usted me lo hizo? Si Vale ¿Usted por? Vale Entonces estamos ready Vamos a explicar Cómo está la dinámica Como dice por ahí El 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 DJ Army Vamos a comenzar Con el ritmo De bachata Ok Entonces Aquí No he enseñado nada Nada ¿Ha enseñado usted? No Con los besos Dije que he enseñado Con el seco ¿Cómo queda con eso? Beso 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 Igual que Pablito Beso Con la trompa parada Igual que todo Adiós A acabar Vaya Entonces Tenemos aquí Ocho parejas Que yo mencioné Anteriormente Y tenemos Y tenemos el ritmo De bachata Entonces lo que vamos a hacer En esta ocasión Va a ser una Eliminatoria ¿Cómo vamos a hacer eso? O sea que esto va para largo Camarada Porque son ocho parejas Son las nueve de la noche Así que prepárense Para no dormir ahora Vaya Entonces Tenemos Ocho parejas Tenemos Cuatro jueces Tenemos El DJ El público Estamos completos La dinámica va a ser la siguiente Cada una de las parejas Que yo voy llamando Va a pasar acá Va a ser su mejor presentación De baile Sin ensayo Sin haberse coordinado Sin saber Ni siquiera Cómo se bailan los ritmos Porque Si sabemos que somos maletas Todos ¿Verdad? Entonces Los jueces Allá Van a ver Cómo lo está haciendo Cada uno de ellos Y va a ir poniendo Una nota Tenemos Del cinco Hasta el diez Si lo hizo Más o menos O sea mal Cinco Y así sucesivamente Seis, siete, ocho, nueve O diez Allá tenemos A la contadora Que va a ir Anotando Cada una De las De los puntajes Que los jueces Van a dar Así es de que Si La primera Pareja Por ejemplo O Cuatro Parejas Saca Puntajes De De diez Va a ser Cuatro Diez Perfecto Y luego Quiere decir Que va a pasar A otra ronda Y así sucesivamente Entonces De las ocho Parejas Vamos a dejar Nada más Cuatro Parejas Vaya Vaya Ellos ya dijeron Que no Van a perdonar Nada Así que Si ellos ven Errores Los van a decir Y los van a calificar Mal Así es de que Las primeras cuatro Parejas Que sea la mejor Van a pasar Van a pasar A una segunda Ronda En la segunda Ronda DJ Que ritmo Tenemos Cumbia En el segundo En la segunda Ronda Tenemos cuatro Parejas Que van a bailar Cumbia De esas cuatro Parejas Igual los jueces Van a calificar De esas cuatro Parejas Nada más Van a quedar Dos parejas Y esa va a ser La gran final Y en la gran final Que ritmo Van a bailar DJ Punta Punta Catracha My God Pues si Pero si no llega La final De que sirve Que le guste Como me digo La Nayeli Y me dice La Nayeli Temprano Me dice Camarón Me dice Lástima Que no estábamos grabando Me dijo Camarón Camarón Me dice Y yo con este vestido Se me va a arrobiar Cuando baile Cuando baile Punta Me dice Y le digo yo Y que pesas Que vaya a la final Pero bien Se vale soñar Pues si Se vale soñar Exactamente Exactamente Vaya Pero todo puede suceder Que tal Y ella llega A la final Exactamente Así Conano Si Exacto Conano La primera pareja Que es Nada más Y nada menos Que Pululo Y Jenny Esto se va a poner Buenísimo Y de respeto Así que Jueces Por favor Ojos abiertos Buzos Vean bien Cómo lo hace Cada uno de ellos Hola Las luces Para que vean Más Así Más 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 Sugar Sabes que necesitamos Mejor un farol Que de allá para acá Alumbra Ahí en la pared Porque ahí está Oscurito un poquito Los amarillos Los amarillos Sí Los amarillos Vale Entonces Comenzamos Con la primer Pareja Del baile Apaguemos las luces Todas A ver Que quede solo esta A ver Y Este Julio Ah Cómo no Porque vamos a dejar Solo esta encendida Julio Aquella por favor Apuntamela para acá No Esa no La primera no Ah Esa va a dejar Encendida Cabal Sí Ajá Y la de atrás también Y la de la cocina Ajá La otra Y la de la cocina Por favor Y Y Ese la vamos a mover Para allá ¿Qué cosa? No Para moverlo Para allá Para donde ellos Vale Ahora sí Está el escenario Servido Ah Más Más o menos Ahí está bien Ahí está bien No va a ser que le caiga En la cabeza Darle Darle Vaya Entonces Ahora sí Yo está durmiendo el viejo La patra está durmiendo Vaya Estamos listos Así que Regresamos Siguiente video Con la primera pareja